Bastaron seis días de que estuviera en campaña Samuel para desquiciar a los tres partidos más viejos de este país, al PRI, al PAN y al PRD. Los desquició. Samuel puso a temblar a ese frente más guango que nada. Los puso a temblar y todavía la candidata de ellos diciendo me quieren quitar a mis clases medias, me quieren quitar a mis jóvenes, en una locura absoluta. ¿Cómo están vecinos? Bienvenidos a Vecino Político. Soy Alex Sabido transmitiendo para ustedes el día de hoy, viernes 8 de diciembre del 2023. Pues mis amigos, nuevamente César Cravioto vuelve a hacer pedazos a los prianistas. Vuelve a exhibir lo que a todas luces es evidente. Esta desesperación por parte del bloque opositor, por parte de los prianistas, ante la inminente derrota que se les viene encima este 2024. Sin embargo, retomando el tema de Samuel García, hace un par de días César Cravioto, en este programa, en el cual él participa junto con Damián Cepeda, un panista también de hueso colorado, pues ahí él les deja muy en claro que todo esto que ocurrió allá en Nuevo León no fue más que la desesperación por parte del prian para tratar de descarrilar, bueno, incluso descarrilaron al candidato de Movimiento Ciudadano. Honestamente, esta jugada, pues a pesar de todo lo que ha ocurrido, sí pone en jaque a los de Movimiento Ciudadano, que si bien sabemos que no tienen ya a un candidato que pueda dar la cara por este partido político, sí significaba una piedra en el zapato para los prianistas. Xochitl Galvez, esta mujer cargada de torpezas, cargada de mentiras, hipocresía, y sobre todo lleva en sus espaldas a un equipo de prianistas de lo más vil, ruin y arcaico que puede existir en el país, pues evidentemente tenía que hacer algo para tratar de evitar que Samuel García compitiera en el 2024. Ya amenazó Dante Delgado, ya dijo, se acabó, se murió, ya no existe más bloque de contención. ¿Qué significa esto? Que por lo menos hablando en el lado legislativo, ahí en las cámaras, Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, pues ya no va a existir esta moratoria constitucional. Ya el presidente López Obrador puede lanzar sus iniciativas, y es muy probable que los de Movimiento Ciudadano ahora sí las analicen, mínimo las lean, y las voten de manera más consciente. A diferencia de lo que estaban haciendo todavía hace pocos meses, en donde cualquier iniciativa del presidente Andrés Manuel era desechada inmediatamente, a raíz de esta pues coalición o este apoyo que se tenía, a pesar de que Movimiento Ciudadano nunca ha querido navegar junto a el PRIAN. Sin embargo, Cravioto dice, es una vergüenza lo que le pedía el PRIAN a Samuel García para regresarle la gubernatura. No tenían pena en exigir que ya no les cobraran impuestos, querían poner a un fiscal a modo, y sobre todo, la cancelación de todas las órdenes de aprehensión. O sea, los señores estaban buscando la impunidad. Entonces, César Cravioto hace pedazos, mis amigos, a los PRIANistas, Damián Cepeda los representa en este programa, y él dijo, les tomó solamente seis días. Seis días le tomó a Samuel García, a Mariana Rodríguez, a Movimiento Ciudadano, para desquiciar a los partidos políticos más viejos, PRIPAN y PRD. Y todavía tienen el descaro de exigirle a Movimiento Ciudadano que se una con ellos para ir en contra de Morena, cuando les tumbaron la candidatura de Samuel García. Esto fue lo que dijo César Cravioto en este programa. Escúchenlo. Bastaron seis días de que estuviera en campaña Samuel para desquiciar a los tres partidos más viejos de este país, al PRI, al PAN y al PRD. Los desquició. Samuel puso a temblar a ese frente más guango que nada. Los puso a temblar, y todavía la candidata de ellos, diciendo, me quieren quitar a mis clases medias, me quieren quitar a mis jóvenes, en una locura absoluta. ¿A poco no tiene derecho a participar una fuerza política y plantear su esquema de campaña y decir por qué votos va? O sea, piensan ellos que si Movimiento Ciudadano no se alía a ellos, es porque está con nosotros. Eso es un absurdo. Movimiento Ciudadano lleva años con una estrategia política diciendo, no me quiero ir a un barco que se está hundiendo. No me voy a ir a un barco que se está hundiendo. Háganle como quieran. Y los golpean y les dicen de lo que se van a morir, y como esquizofrenia, después les dicen, no, perdóname, ya no te voy a insultar. Perdóname, ya no te voy a golpear. Ya no te voy a golpear, pero vente para acá. O sea, seis días bastaron para desquiciarlos, para desquiciarlos completamente. Pero todos los que hemos pasado en el Legislativo, en el Ejecutivo, sabemos que cuando un personaje sale, pues propone. Y dentro de esa propuesta, pues... ¿Va a ser su coordinador de campaña? No, 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 dentro de esa propuesta, me refiero a lo de Samuel, al sustituto. Pues elige lo que ocurrió y lo que está denunciando el gobernador es muy grave. O sea, ¿qué dice el gobernador? Me pidieron varias cosas. Tú dices que algunas transitales y algunas intransitales. Por lo menos lo que dijo Samuel, todo intransitable. Que no cobrara impuestos, que pusiera un fiscal de ellos, que se retirara todas las órdenes de aprehensión. Bueno, si son políticas que se retiren, pero si no, pero si hay temas, ¿por qué se van a retirar? O sea, todo lo que dijo Samuel, que le plantearon en esa carta, o sea, ¿quién puede defender eso? ¿Quién puede defender eso? Nadie lo está defendiendo, ¿no? Claro que el Congreso tiene la facultad de poner, pero políticamente, aquí pasa en el Senado, un senador sale, por ejemplo, ahora que hubo un cambio, ah, pues la suplente de Xochitl, que es de Movimiento Ciudadano, bueno, el espacio para esa presidencia de esa comisión se le deja al PAN porque era del PAN, no porque ya se fue a Movimiento Ciudadano su suplente, pasa a Movimiento Ciudadano. Son entendidos en política, ¿por qué aquí, en esos entendidos en política, los diputados locales del PAN y del PRI le dijeron no a Samuel? ¿Tú crees que tenían miedo? ¿Samuel? No, yo creo que Samuel dijo, oye, ganamos, ganamos como movimiento, porque le vamos a dejar que ponga el PRI y el PAN a un interino que no es del Movimiento Ciudadano. Muy bien, vecinos, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con Carabioto? Pero, honestamente, lo hemos dicho varias veces, yo creo que esto sí fue parte de una estrategia sucia del PRIAN, en donde pues ponían en jaque a este chamaco, que si es bueno o es malo, pues eso a nosotros no nos incumbe, no iba a tener posibilidades de todas maneras con la doctora Sheinbaum, esto contra el movimiento de la 4T no iba a haber probabilidades. La contienda iba a ser entre él y Xochitl Galvez. ¿Quién iba a caer en segundo lugar? Si él se aventaba y desbancaba a Xochitl Galvez, era muy probable que tumbara, incluso desapareciera a partidos como el PRD. Si hubiera ido al carajo su registro de los PRDistas, ni hablar de los PRIistas, los paneaguados pues quizás hubieran sobrevivido, probablemente. Sin embargo, pues lo escucharon también de la mismísima voz de Damián Cepeda, el panista, él dijo, es que nadie lo está defendiendo, no hay nada que defender ahí, porque el señor Cepeda es uno de los senadores panistas que toda la vida desde el principio estuvo totalmente desacuerdo con la alianza PRI-PAN-PRD. Definitivamente pues está haciendo cada día más evidente que esa coalición no sirve. Son partidos muy diferentes, son partidos que iniciaron con ideologías muy distintas, aparecieron el uno para acabar al otro y ahora resulta ser que como no pueden contra el gran movimiento de la cuarta transformación pues decidieron el amaciato, unirse, restregarse entre ellos, cuando al final de cuentas se vomitan, no se soportan, la misma Xochitl Galvez lo ha dicho, no puedo trabajar con corruptos como Alito y luego le pide disculpas y luego dice que es un chingón y la señora pues se la ha pasado así, nada más, acabamos de ver hace pocos días también el equipo de trabajo de Xochitl Galvez que es verdaderamente una porquería, sacados de la basura todos ellos, reciclados, gente que perdió la confianza del pueblo por su mal manejo, por todas las porquerías que hicieron, pero ahí están sentados, muy tranquilos, muy a gusto, todos ellos diciendo que van a llevar a Xochitl Galvez a la victoria, están perdiendo el tiempo pero están consumiendo el recurso, porque eso sí, no están ahí nada más de agrapa, los señores están ahí, porque se van a querer comer todo el recurso público posible con tal de llenar sus bolsillos, pero bueno, hasta aquí el video vecinos, muchísimas gracias, espero hayan podido llegar al final, si fue así, apóyennos con ese poderoso like, no olviden suscribirse al canal Vecino Político, no olviden también echarle un vistazo a mis canales alternos, Vecino Informa y Pregoneros 4T Noticias. Por mi parte es todo, soy Alex Sabido, nos vemos.